La Comisión de Asiento y Patrimonio Bienvenidos a la Comisión de Asiento y Patrimonio siendo las dos horas con cincuenta y dos minutos del día miércoles once de abril del año dos mil dieciocho damos la bienvenida, le pido a la Secretaria de esta Comisión que nos haga favor de tomar lista de asistencia Doctor Héctor Hugo Bravo Hernández Rosariana Reynosa Valera, presente Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes Ciudadana Araceli Preciado Prado Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez Ciudadano Norberto Venegas Iñigues Ciudadana Susana Jaime Mercado Tiene quórum legal para dar inicio a esta comisión como invitados están el ciudadano Fernando Ibarra Reyes encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal y la ciudadana Karina de Andabaez, Jefa de Patrimonio Municipal Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día Pasamos al punto número tres que es asunto relacionado con el Centro de Ocupación Especial COE en el que se solicita se les otorga un comodato en terreno el cual pueda ser adaptado a las necesidades de las personas con condición de discapacidad motora e intelectual así como para la creación de diversos talleres además de un espacio de apoyo psicopedagógico y de estimulación temprana Adelante Karina y creo que están también aquí las de COE yo creo que las pasamos para que den lo que pidieron los regidores el plan de trabajo, su proyecto y ya después lo votamos Adelante ¿Te gusten chicas pomadas? Muchas gracias A ver, basta un poquito para acá Gracias. 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 Tenemos chicos que atendemos a chicos con alguna discapacidad intelectual, ahora sí que está dividido, nada más ese rango de discapacidad podemos admitir y trabajamos con ellos en diferentes talleres. Proporcionamos talleres porque la necesidad surge de ver, ahora sí que no hay un espacio para chicos menores, lo único que hay es el CAM, la Escuela de Educación Múltiple que ustedes conocen como Espacio Educativo Académico. Y después de esto trabajamos en catequesis especial, en catequesis especial que es ahora sí que de la iglesia, trabajamos con los sacramentos y terminando el sacramento que es de la confirmación, nos dimos cuenta de que no hay absolutamente nada para los chicos con este grado de discapacidad y se creó este centro. Tenemos ahorita una población mayor en lista de espera que la que atendemos, entonces es muy importante, queremos ofrecer, ofertar un centro que tenga algunas habilidades, a desarrollar habilidades desde temprana edad, porque ahorita tenemos a los chicos que son adolescentes, entonces ellos llegan sin habilidades desarrolladas y los atendemos mediante talleres. Pero la idea es crear en TEPA y ahora sí que en la región de Los Altos un espacio que pueda trabajar las diferentes áreas de desarrollo integral, para cuando lleguen a la adolescencia pues se puedan cubrir estas áreas de talleres, que es lo que trabajamos ahorita en COE. No sé si más o menos me voy a entender. Sí, creo que es importante que entendamos que esto es una… ay perdón, un trabajo de inclusión laboral, tanto para los chicos y también un proyecto integral tanto para las familias como para todos los allegados. Esto es para beneficiar al mayor grupo de personas posible, no nada más a los chicos. ¿Cuántos años tienen por él? Cinco. Cinco años. Así es. ¿Cómo empezamos? Empezamos, ok, tuvimos la oportunidad, les digo la verdad que empezó con catequesa especial, ahí nos dimos cuenta de la necesidad por un chico drogado, que un papá llegó y ¿qué hacemos si hay un chico que está drogado y ya no tiene a dónde ir ni en el CAM, que ya terminó lo que tenía que hacer? Y en catequesa especial que también ya terminó y que por ejemplo no cubre el rasgo de autismo, que ahorita gracias a Dios existe deseos del corazón, pero hay infinidad de chicos con discapacidad intelectual que no tienen síndrome Down y que no es visible, pero que tienen discapacidad intelectual. Entonces no hay una cavidad, no entran en la escuela regular, pero tampoco entran en el CAM, tampoco en autismo, entonces están sobrando. Y nosotros no dimos, ahora sí que empezamos con la alternativa de talleres porque era lo más fácil, de que bueno, vamos a sumarnos, vamos a conseguir elementos para trabajar los talleres como repostería, como teatro, cosas que no nos implicaron, ahora sí que mucho recurso porque pues de dónde lo íbamos a sacar, ¿no? Entonces acudí al Colegio Morelos, Luis Arturo, el director, muy amablemente nos ofreció las instalaciones y ahí estuvimos laborando por un tiempo, hicimos un convenio y los chavos voluntarios del colegio nos apoyaron, ahora sí que entre todos conseguimos materiales y demás, hornos de microondas para empezar un taller de jabones, etc. Y bueno, ahí fue cuando comenzamos, hicimos una obra de teatro que algunos participaron a la obra de Blancanieves y a partir de ahí fue que tuvimos un recurso, gracias al evento que tuvimos, al éxito de los chicos que trabajaron y de ahí empezamos a, buscamos un local, rentamos un local, pues más chicos se sumaron a la causa, más chicos quisieron entrar, oye yo quiero que mi hijo entre, ¿cómo puede entrar? Pero nunca nos imaginamos que la necesidad era muy grande, tan grande, que tenemos gente de los diferentes municipios, de Acatí y de Capilla, que vienen a pedir un espacio para que su hijo pueda entrar en esas actividades y pues no tenemos el espacio para poderlas atender. Pero, ¿a cuánto, digamos en su censo de población con necesidad de este tipo de espacio, ¿a cuánto está llegando ese censo que ustedes ahorita pueden tener? Que puede ser a lo mejor incompleto o parcial, pero que ya les está dando una idea de que se están quedando cortos. Sí, considerando, un poco más del proyecto integral, que son como tres núcleos diferentes, que es a edad temprana, la capacitación laboral como tal de los chicos y a las familias. Entonces, en total calculamos un poco de 250 personas en total. Obviamente, el espectro más grande sería la de capacitación laboral a las personas con discapacidad intelectual. ¿Cuántos tienes en el programa? Tenemos. ¿Con cuánto estás trabajando en este momento? Ok, tenemos 50 chicos activos y un promedio de 80 más o menos en las listas de espera. O sea, es... rebasa, pues, es muy triste que lleguen y no podamos decirles. Sí, o sea... Si tienes 50 y tu espectro, tu meta son 250. Exacto. Sí, ya estamos hablando de 250, o sea, ahorita te estoy dando a la mano a los chicos, ¿no? Los chicos en talleres son 50, más los papás, por ejemplo, que se suman, que les estamos dando... Acabamos de hacer un convenio con las universidades y nos están apoyando en proyectos psicológicos de seguimiento. Ahora sí que en la parte integral de aceptación y demás, todo este proceso de los padres con un hijo con discapacidad. Entonces, a eso le sumaríamos los 50 chicos, estoy hablando solamente jóvenes con discapacidad que están dentro del centro. Y es importante añadir que nada más asisten dos días a la semana, porque no pueden... O sea, los tengo 50, pero están divididos, porque no los podemos atender por el espacio tan pequeño que tenemos. No, ahorita estamos en... Aquí en una casa... Aquí en una casa... Ahí estamos enfrente... Es una... Sí. Yo tengo una pregunta. La petición de ustedes es un terreno para su centro que ustedes necesitan. La pregunta que tengo es, ¿traen ya algún proyecto de cómo van a utilizar eso? Y la segunda, esa es una, para ver el proyecto. ¿Y quién les apoyará para todo lo que es la construcción? O sea, porque ya tienes el terreno, ok, el ayuntamiento lo dona. ¿Quién te va a apoyar para todo en los gastos de lo que es la construcción de ese centro que ustedes están solicitando? Aquí traemos, bueno, un poco a grandes rasgos lo que sería el proyecto. O voltealo y nada más le damos, ajá. Y tú vele volteando, ajá. ¿Tú me dices que sale para...? Sí. Bueno, estamos en los ciclos mejores, o sea, de los que se van a ofrecer. Bueno, aquí están un poco divididas como las áreas que se plantean, pues, tener en el centro. Ajá, Casa Montessori, que es, este, ¿tú le puedes explicar? Sí, ahora sí que es la parte de vida diaria. Bueno, contestando a tu pregunta, que es cómo queremos tenerlo, tenemos más o menos una idea. Ahora sí que a modo, o sea, integral. Y creemos que, mira, necesitaríamos una área que tuviera la Casa Montessori, que se refiere a un proyecto de vida diaria, trabajar con los chicos, ahora sí, de autoconocimiento, de enseñarlos a vestir, atender camas, lavar dientes, cosas básicas, ¿no? Cosas de vida diaria, hablados por el método Montessori. Bueno, gracias por la recepción. El taller de jabones, que es ahorita el que también estamos trabajando. Taller de manualidades. Taller de pintura. Taller de danza. Área de comida y taller de repostería. El huerto. Área de desarrollo neuromotor. Área de juegos y psicomotricidad. Y las aulas de aprendizaje. El auditorio. Bueno, y los sanitarios y oficinas, que son aparte. Pero esto comprende todo lo que son los tres núcleos que queremos captar, que es como la primera etapa. Bueno, está ahora sí que más o menos en forma de lo que sería en el terreno, ¿no? Queremos, sabemos que existe, por ejemplo, aquí, para la medida de rehabilitación, que trabaja con personas con capacidad motora, física, ¿no? Pero para chicos intelectuales, no, entonces no sé si a lo mejor aquí está un poco, es para así como grandes rasgos, pero es trabajar, ubicar las áreas que son necesarias para que los chicos con discapacidad intelectual desarrollen habilidades sociales, cognitivas. Ahora sí que puedan tener desde chiquitos, ¿no? Porque es con lo que nos encontramos. O sea, un desarrollo neuromotor adecuado, con las instalaciones adecuadas, con el espacio adecuado, porque los tenemos ahorita de adolescentes y hay muchas cosas que no pueden hacer. No podemos echar a andar un taller de elaboración de trapeadores porque los chicos no tienen psicomotricidad fina desarrollada. Entonces, la idea es que empecemos desde pequeños para que siga este proceso y puedan llegar a tener una mejor calidad de vida. Sí, eso. O la función en general y los espacios o las áreas con las que debería de contar, más o menos lo entendemos, yo creo. Yo creo que acá la pregunta de la regidora iba más en el sentido… Si había el proyecto de la obra civil o más o menos un bosquejo de lo que pretenderían para saber qué dimensiones de terreno necesitan, etc. Aproximadamente, estas son las dimensiones de lo que se necesita para cada espacio. Bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero son 26 áreas aproximadamente divididas. Y en cuanto a lo que me comentabas de cómo financiaríamos, tenemos varias propuestas de donatarios ya de beneficiarios. Entre ellos están algunos avicultores, bueno, de la industria avícola, Carlos Ramírez, por mencionar algunos, Lalo Ramírez. ¿Quién más estaba? ¿Tienes la lista? Es una lista de varias gente que ya le comentamos sobre el proyecto, está muy interesada. ¿No tenemos cantidades? Sí, aquí el asunto de… Digo, podemos entender la necesidad, podemos entender la parte del espacio físico. Las dudas que nos surgían en la reunión pasada era que para nosotros poder tomar una decisión, porque es disponer de patrimonio municipal, necesitamos tener más elementos que justifiquen la decisión que vamos a tomar. Es decir, que el municipio se desprenda de X cantidad de terreno y se le otorgue a una asociación civil, tiene ciertas implicaciones, entre ellas que se necesita garantizar de alguna manera que el proyecto se va a llevar a cabo, que va a cumplir con la misión específica para la cual se está llevando a cabo. Voy a poner un ejemplo. Hace varias administraciones, se dio en donación o en comodato a 99 años a una asociación de diabéticos. Se hizo el proyecto, se justificó, etcétera, y quedó en un proyecto, en un elefante blanco. Es un edificio que está por Jacaranda, cerca de la Comisaría de Seguridad Pública, en obra ni siquiera negra, donde están en paredes, que se está destruyendo. O otro ejemplo, el de la Cruz Roja. No sé si ubican dónde está el terreno de la Cruz Roja, que está entre Colosio y Casi Gómez Morín, que se hicieron ahí, se pusieron unos pilotos de cemento, castillos, y ahí quedó el terreno sin ninguna utilidad. Entonces, para nosotros poder tomar esa decisión, necesitamos tener un proyecto ya bien definido. Es decir, a ver, esta de entrada, somos tales, nos dedicamos a tal, estas son nuestras… bueno, con esto acreditamos nuestra existencia, no sé, acta constitutiva, etcétera, etcétera, nuestras funciones, incluso una relatoría de lo que han hecho y están haciendo, como para justificar esa parte de otra. Necesitamos un espacio que nosotros ya le echamos el ojo a tal terreno que está en tal lugar, que por sus dimensiones nos puede servir, y ahí vamos a llevar a cabo esta obra con un proyecto, incluso si se pudiera, arquitectónico de lo que se va a hacer. O sea, para nosotros poder tener elementos y decir, mira, esto va en serio, incluso con tiempos, que ustedes pudieran decir, a partir de… o sea, si se dan las cosas como lo estamos solicitando o como lo pretendemos, a lo mejor en un año ya estamos funcionando ahí al 100%, etcétera. No sé si esa parte ya la tengan, incluso presupuestos, de cuánto costaría, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si esa información, si cuenten con ella ustedes ahorita. O la otra idea, a lo mejor es nada más, a ver, queremos ver si hay disposición y que nos donen un terreno para ya nosotros seguir avanzando. No sé cuál de las dos ideas pudiéramos, pues, para entenderlo. Sí, en plan ver con qué podíamos avanzar para tener, porque obviamente para tener un proyecto arquitectónico pues se necesita conseguir el arquitecto que nos done la obra también, que nos haga el proyecto. Sí, es un trabajo que conlleva más y para qué nos íbamos a poner a hacer todo un trabajo si no teníamos nada seguro aquí de saber si sí teníamos la oportunidad. Sí, ajá, nos habían comentado de lo más del real. Sí, ahora sí que es un trabajo de todos, esta asociación así inició como un trabajo de todos, con una aportación de todos, de sumar a la gente. Nunca pensamos que iba a tener el éxito que tuvo, por ejemplo, con los eventos que hemos tenido, tanto económicos como sociales y de conciencia de la inclusión, de la conciencia de la discapacidad. Y tampoco que se iba a resaltar de tal manera la capacidad de los chicos con el trabajo en corto tiempo que hemos logrado. Entonces, sí puedo garantizar que muchos de los empresarios han conocido el proyecto, se han interesado, pero claro, quieren saber de qué se trata, cuál es el terreno, cuál es la propuesta, se ha trabajado en ello. Ya tenemos una arquitecta que nos apoyó ahorita en hacerle esta presentación, por ejemplo, que a grandes rasgos lo conoce y que se quiere sumar al proyecto. Sí, los empresarios me dicen, va, pero necesitamos toda una estructura de cuánto, cómo, ¿no? Yo creo que aquí sería igual, pues, ver la posibilidad de, yo le decía cuando se lo pedía a Hugo, ¿sabes qué? Esto está iniciando, cuando estabas en campaña, esto está iniciando, pero queremos que crezca, ¿no? Entonces, ha sido, tú aportas, tú aportas, no puedo garantizar que en tanto tiempo va a estar construido, así de en un año, dos años, pues no, es la idea, es lo que queremos y a lo mejor que ustedes puedan decir, bueno, en tanto tiempo y nosotros bajo ese reglamento, bajo ese, ahora sí, que esa solicitud, con esa condición, claro, que los dos nos sintamos como, que ustedes, nos son ustedes respaldados de que se va a construir y claro que nosotros sintamos la presión y el apoyo de tener que trabajar para que se logre. Yo creo que todos sabemos que es una necesidad que existe en nuestro municipio y ahora sí que no nos corresponde solo a nosotros, ¿no? Es algo que debería de existir por parte del gobierno. Y lo dije la otra vez, el crecimiento que han tenido es, independientemente pues de todo, cuando me tocó conocer las primeras instalaciones que eran en el Colegio Morelos, ni sabía que existía esa parte del Colegio Morelos donde está de unas canchas como atrás, y ver también cómo se fueron sumando jóvenes y jóvenes y jóvenes, a lo mejor unos por dar el servicio, pero después veas el amor que le entregaban a esta asociación por todo lo que han hecho ustedes. Yo la verdad no tengo dudas, sé de su capacidad definitivamente de crecer, de dar, y yo entiendo las dudas de los regidores por todos los antecedentes que han pasado en el municipio. Definitivamente pues de que en ocasiones veas terrenos desperdiciados, que no le dan pues de verdad, o lo abandonan, ¿no? Al rato dicen, no, pues yo ya está aquí. Pero yo te conozco personalmente, de verdad, y sé que vas a hacer un excelente trabajo, y que esto no, espero no lo dejes, al menos por circunstancias muy difíciles. Yo hasta me gustaría aportar, si estuvieran mis manos, todo lo que pudiera, porque he visto todo lo que han logrado, de verdad, el ir a ver una obra de teatro, el verlos bailar, el dar el teletón a los niños, o sea, tan perfectas coreografías para sus discapacidades, que ellos mismos no ponen límites, ¿no? Entonces yo creo que, y sé también de las personas que están involucradas, los nombres que mencionas de los avicultores, que sé que sí les responderían por ver todo lo que han logrado. De hecho, ahí está una cuñada de Carlos Ramírez dentro de la asociación, y la he visto pues cómo ha crecido y todo lo que desarrollan. O sea, no tengo la menor duda de mi parte, pero entiendo la postura de los regidores, por eso les mandamos un saludo. Gracias. Y quiero que entiendan que hasta la fecha todo, si ha salido adelante COES, por obviamente la buena voluntad de los que están dentro, hemos puesto hasta de nuestras bolsas, cosa que no nos corresponde, yo lo sé, Alicia es la primera, en cuanto a familia, dinero, eventos, todo, ella es la primera que ha dejado todo, todo porque esto salga adelante. Entonces, creo que más garantía que eso no la hay. Les puedo garantizar de verdad que esto va a salir adelante porque va a salir. Si ya llevamos cinco años, por obra de Dios o por obra de Él, no sé, que estamos aquí todavía, pero queremos más. Y es un proyecto ambicioso, lo sabemos, pero queremos que empiece por algo y que siga creciendo. Nos hemos asesorado con algunos, por ejemplo, perdón, con algunos centros de la región, bueno, más bien no de la región de Guadalajara, que ahí estuve, cuando estuve en mis prácticas, y nos han apoyado en cuestión de esto, ¿no?, de hacer una estructura en donde se puedan acomodar las diferentes áreas y también en tomar, ahora sí que nos acabamos de trabajar, unir con Corporativa de Fundaciones, no sé si lo conozcan, pero Corporativa de Fundaciones nos ayuda, bueno, hijas, nos comunicó, nos puso en contacto con Corporativa de Fundaciones, y es una corporativa que trabaja muy, muy en el área de capacitación para poder trabajar la gestoría de recursos, o sea, saber bajar diferentes recursos. De hecho, Lupita Reynoso estuvo ahí, tomó un curso muy bueno, muy bueno. Entonces, eso es saber, ahora sí que gestionar las diferentes convocatorias, tanto federales como estatales, pero para eso, por ejemplo, hijas nos dicen, ya tienen pensado algo con que están cubriendo las necesidades, es muy poco lo que abarcamos ante la necesidad que tenemos, o sea, yo quisiera saber al municipio a dónde canalizar a todos los chicos que nos llegan y decirle, ahorita no tengo espacio, ¿a dónde lo mando? Al CAM no cabe, o sea, como a ver, ¿cuál es la respuesta que me está dando el municipio académicamente? No hay, o un centro de inclusión tampoco, porque no lo puedo mandar a rehabilitación, porque no necesita rehabilitación física, pero tampoco lo puedo mandar al CAM porque no va a entrar a la parte académica. Entonces, ¿a dónde lo mandaría? O sea, no hay espacio. Entonces, los que llegan, creo que esa es la mayor necesidad, es la propuesta de trabajo, pues ganas de tener un... Yo ahora sí que somos una de las que estamos, a lo mejor nosotros iniciamos, a lo mejor a otros les tocará terminar, pero bueno, la iniciativa es para un bien común de nuestro municipio y sobre todo de nuestros chicos. A lo mejor sí quiero recalcar esto, a veces cuando no nos toca, no tenemos a alguien que haya vivido esta experiencia de tener un hijo con discapacidad y no saber a dónde llevarlo o no tener un espacio, a lo mejor no hay tanta conciencia, pero cuando nos toca o nos pega de alguna manera que vivimos, que nuestro hijo o nuestra pariente tiene viviendo todo este tiempo porque no hubo a dónde llevarlo. Hablaban ahorita de Ani, que todos la conocen, sobrina de Carlos Ramírez, y su mamá decía, si hubiera habido un espacio como este de atención, o sea, yo le quiero apostar, yo le quiero entrar, porque no sabemos las futuras generaciones qué necesidad vamos a tener y qué padre que te pasea el que se pueda abrir ahora sí que a los alrededores. Y que, por ejemplo, ella que tiene tanta capacidad, hablamos de una persona, pero como ella muchas, que tiene tanta capacidad intelectual que se pudo haber desarrollado en su momento. Pero como no hubo un espacio en donde llevarla, pues se quedó truco. Fíjate que yo pongo un ejemplo, ahorita, una niña de aquí de tema que todo el mundo conocemos que pasa con la enfermedad. Para poderle encontrar un espacio, ya se le va a dar, pues, pero en el DIP hasta dos meses y medio. Y tú lo sabes, porque tú trabajaste ahí, de verdad que sí, espacios faltan, porque no nomás es nacer con una discapacidad, sino que la podemos adquirir en cualquier momento de la vida. Pues sí, entonces, la verdad que contaba, pues, es que la verdad, sí hay propuesta porque nos hemos movido, porque es un entidad nuestra, como asociación, como que nos tocó de alguna manera involucrarnos en este mundo de la discapacidad y querer hacer algo. Pero creo que nos toca a todos, o sea, y más, al gobierno. Creo que es la realidad. Eso es así, así lo veo. No, bueno, ya no son dudas, nada más comentarles que nos queda claro, y yo creo que todos aquí, como seres humanos, tenemos alguna persona con alguna discapacidad. Y todos somos sensibles a ese sentimiento. Reconocemos su labor. Yo creo que es una labor muy ardua de, de veras, de felicitarlas, porque no cualquiera, si muchas veces nosotros como madres, se nos hace pesado cuidar a un niño sin ninguna discapacidad, me imagino ustedes, de veras, que es de aplaudirles esa labor que hacen, esa tranquilidad, esa paz que a ustedes les pasan porque, bueno, pues mi hija está en preparatoria y ella va ahí a apoyar para dar su servicio, y me platica por lo que pasa, yo nunca he estado ahí, pero ella me lo platica. La verdad es de aplaudirse, me da mucho gusto que ustedes estén iniciando en esto, pero que quede claro que queremos apoyarlas en todo lo que se pueda. Si nada más queramos nosotros tener algo más claro, que vinieran a explicar, ver un proyecto más, pero que estamos yo creo que todos dispuestos a apoyar, creo que sí, porque todos tenemos en la familia alguien que los necesita. Gracias y contigo me apoyo. Pues yo nada más felicitarlas, yo tengo, el único hermano que tengo tiene síndrome de Down, y de verdad, como ustedes mencionan, antes no había nada para ellos, las escuelas los admitían hasta los 25 años, cuando mucho, y pues a lo mejor si él hubiera tenido la oportunidad, él aparte de eso tiene dañada una parte de su cerebro y no habla, entonces a lo mejor él hubiera tenido una mejor calidad de vida, porque pues no se le dio la oportunidad de ninguna preparación, de hecho mi mamá se fue un tiempo de vivir a Guadalajara, lo metió a una escuela, pero duró menos de un mes, porque los otros niños eran muy agresivos, y él es muy noble, entonces pues se regresó, y la verdad me encantaría que todos los niños tuvieran esa oportunidad, como comenta la regidora Chely, pues esto no es de nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que yo decía, yo Rosa Adriana, yo te lo dono, yo te lo construyo, pero no es posible, este bien, pues es del municipio, y por eso es que queríamos ver, pues si tenían ya un proyecto, dónde piensan jalar recursos, es difícil, yo también he estado al frente de una asociación, y como mencionas tú, pues muchas veces nos toca aportar a nosotros lo mismo, pero pues Dios te bendice y te regresa el doble, y lo que das, no hay nada más ratificante que un gracias de una criatura, entonces pues adelante, trabajen mucho, y si en algo necesitan de mis manos, aquí estoy. Sí, yo creo que el tema no es de falta de sensibilidad, yo creo que una de las cosas que ha caracterizado al cuerpo de regidores de esta administración ha sido la sensibilidad en los grandes temas sociales, yo creo que más bien es un tema procedimental, o dicho coloquialmente, que es primero el huevo o la gallina, hago el proyecto, pero si no me vas a dar, pero no, yo ocupo el proyecto para darte, no sé si valga la pena que ustedes tengan la conciencia de cómo llegan estos terrenos a ser propiedad del municipio, estos terrenos los fraccionadores, al momento que subdividen, están obligados a darle un porcentaje al gobierno municipal, el gobierno municipal tiene la propiedad de estos predios, que pudieran ser para escuelas, para unidad deportiva, para áreas verdes, para oficinas gubernamentales, etcétera, para cualquier proyecto que fuera de utilidad para la comunidad, entonces por eso, en ese sentido, nosotros tenemos una gran responsabilidad al otorgar un terreno, porque a lo mejor los colonos de ese fraccionamiento dicen, no, pues nosotros queríamos aquí que hubiera una escuela, o un parque, o una unidad deportiva, por eso es una enorme responsabilidad otorgar un terreno, un terreno público, y luego pasa que muchas de las veces, los fraccionadores venden los fraccionamientos, diciéndole a la gente que iban a tener un parque bien bonito toda la vida, o les dicen, no, ahí vamos a construir un templo, ya me dijo el señor cura, entonces cuando nosotros como gobierno municipal, lo otorgamos por otro destino, a veces hay resistencias, yo creo que su proyecto es muy ambicioso, muy ambicioso, pero todas las grandes obras se inician con entusiasmo y con un sueño, todas absolutamente, yo creo que ahí hay la disposición, de cumplimentar este procedimiento, yo que les sugeriría, si hay que hacer el proyecto arquitectónico, si hay que hacerlo, de ese predio que ustedes sugieren, bueno, pues empiecen por ese predio, es una apuesta, sí, es una apuesta, pero hay que hacerlo, o sea, no nos vamos a librar de verlo, y de ahí, a mí como regidor, me daría tranquilidad, que dos, tres personas de las representativas de TEPA, que están comprometidas con este proyecto, pudieran darles una carta, a mí me daría tranquilidad, porque de veras, ha habido muchos casos, como decía Hugo, ha habido muchos casos de elefantes blancos, de donaciones, que se han quedado ahí por años, y que son terrenos que se pudieran, es más, pudieran ser utilizados hasta por ustedes, en otras condiciones, entonces yo les sugiero eso, hagan el proyecto arquitectónico, lo más pronto que se pueda, porque estamos a días de terminar la facultad, que tenemos nosotros para otorgar incomodato, si no, cuánto es tesorero, ¿sabes? Sí se puede, porque es un beneficio de la salud, Ah, entonces sí se puede, sí, bueno, yo por eso no, ok, o sea, sí me quiero comprometer, y que ustedes vean, este compromiso, y hay una disposición, no, sí hay una disposición, yo creo que, al menos de mi parte hay una disposición, a mí me gusta su proyecto, creo que es algo bonito, en alguna ocasión también me tocó participar, en un grupo de, de personas con discapacidad, mental y motriz, pero sí hay que hacer el proyecto arquitectónico, y digo, y a mí como regidor, me daría tranquilidad sentir una garantía de, de dos o tres personas de esas que sabemos que pesan, y que, y que, bueno, pesan moralmente, y que están comprometidas con el proyecto, ¿no? Y yo creo que así podemos, pudiéramos sacarlo, y traccionar a lo mejor en etapas, y a lo mejor en su proyecto arquitectónico decir, bueno pues, primera etapa, primera etapa, hasta aquí, en un año, ¿no? En esta etapa dos años, porque nosotros como gobierno municipal, si se da en comodato, o incluso en donación, tendríamos que poner estas cláusulas, si tú no lo acabas, hasta tal etapa, en tal parte, regresa, así están todos, no por ser ustedes, así se hacen todos. Pero, es decir, es que en esta situación de etapas, son incentivos también para involucrar a más gente, y a distintas autoridades, incluso no solamente del ámbito municipal, sino estatal, entonces, sí es una situación que, que va con, con la, la intención, de que el proyecto prospere, porque invariablemente que se ocupa. Yo soy de distresión, quiero preguntarles, ¿cuánto les ha dejado un evento de una obra de teatro? Aproximadamente. 100. Ok. Pues yo creo que también nosotros como gobierno, estaremos dispuestos a apoyarlos con difusión, con que hagan todo este tipo de eventos, porque, ahí está, muy rara vez, se puede lograr un evento, con tanta calidad, y que te deje de verdad presupuesto. Y ustedes lo han logrado, en los dos que han realizado. Entonces, yo creo que, como gobierno y como regidores, aquí todos presentes, les apoyaríamos para que siguieran haciendo este tipo de eventos. Sé que en las ventas también les ha ido muy bien, y es algo que me gusta mucho, la integración familiar. Que no no ves al, al niño con discapacidad, sino a la mamá, al hermano, al primo, que todos están ayudando a vender, a hacer. Entonces, yo creo que, es un proyecto fácil, y estoy seguro, seguro, que lo van a lograr. Ya levanté la mano de hace rato, y me interrumpiste. Yo creo que, también para que ustedes se lleven la idea clara, no creo que tenga que ver con el tema de falta de sensibilidad, o falta de entender la responsabilidad que implica estar al frente de un proyecto, o de una asociación de este tipo. Creo que todos lo entendemos, todos sabemos que es necesario. El asunto acá, y por qué preguntamos, y por qué requerimos cierta información, porque la responsabilidad que tenemos nosotros, tiene que ver, con el patrimonio del municipio, y tenemos que cerciorarnos, de que las decisiones que tomamos, sean las más adecuadas. O sea, por eso, no es porque, que haya falta de sensibilidad, sino, para poder tomar decisiones, les decía hace rato, les ponía los ejemplos, de la Cruz Roja, o de, o de, o de los, con diabetes, es necesaria también, la Cruz Roja también requiere, y en su momento, a lo mejor se justificó, sin embargo, no se tomaron las medidas, adecuadas, para que el proyecto pudiera ser viable, puedes tener la mejor de las intenciones, pero si no te aseguras, de que esto va a salir adelante, lo decía bien fácil, a lo mejor, se me ocurre, a ver, lo que nos están pidiendo algunos patrocinadores, es que tengamos un terreno, que tengamos la propiedad, el que nos lo puede otorgar, es el municipio, a lo mejor, teniendo ya la propiedad del terreno, nos podemos comprometer, a que si en seis meses, no se hace un porcentaje, de la construcción, o X, que regrese otra vez, a propiedad del municipio, o sea, ese tipo de situaciones, se tiene que tomar en cuenta, para que nosotros, podamos tomar la decisión. Hay dos importantes, por ejemplo, hace días, tuve la oportunidad, de compartir, con una persona de Guadalajara, y está muy interesada, en el proyecto, y le quiere apostar, pero, yo no quiero que se sepa, quién es el donatario, no quiero que sepan, quién soy, es anónimo, mi aportación es anónima, por esto, por esto, por esto, va, entonces, por ejemplo, a lo que decías, no, o sea, ahora sí que, no va a ser uno, dos, tres, la verdad es que, hay mucha gente, que creo que se va a sumar, por diferentes situaciones, esperamos, tenemos una lista, y esperamos que esa lista, de personas que ya conocen el proyecto, este, que a lo mejor son algunas conocidas, otras no son conocidas, no son de hecho, ni de aquí, este, pero quieren apostarle, entonces, yo creo que, eso me parece una buena idea, o sea, que ustedes nos den un límite, en tanto tiempo, se puede empezar a trabajar con esto, y vemos a ver, que vean que se está trabajando, ¿no? Cuando no sabes que es primero, si luego la de la, el mejor paso es que se está al mismo tiempo. Los dos juntos con pegado. Los dos juntos con pegado. Muy bien. regidor, en cuanto a la duda que tenías, si era posible dar, dar en donación o en como dato, yo creo que la única, el único requisito, es que, que tenga un objeto social, que corresponda a las necesidades, de la población, y yo creo que eso, lo garantiza, se puede justificar, completamente, y yo creo que estoy de acuerdo, por falta de voluntades, pues yo creo que no es, no es lo que hace falta, que nos convenzan, ¿no? Sino a lo mejor es lo procedimental, y que garanticen con el proyecto, y que garanticen con, con un cumplimiento, como lo dice el, el regidor, para poder, llevar a cabo ese proyecto, por etapas, y que se comprometan ustedes, legalmente, también a poder hacerlo, ¿no? Con ese proyecto, para nosotros es el proyecto, para ustedes es, es el financiamiento, para ustedes son las metas, que puedan lograr, a largo, a corto plazo, y eso es lo que garantiza, finalmente, al ayuntamiento, ¿no? Claro. Sí, hablando de este terreno, no es cosa menor, lo que, lo que están pidiendo, si ustedes, van y revisan, el valor comercial, de este terreno, siente de 10 a 12 millones de pesos, o sea, es muchísimo avance, en caso de lograrlo, y por eso, nosotros, nuestra preocupación, porque ustedes, pues sí, se trata de entusiasmo, y de querer, y todo, pero más bien, de un compromiso serio, porque a veces, el entusiasmo, se termina en dos años, en tres, o se pelean las comadres, como ha sucedido, ya, estos ejemplos, que, que hemos dado, entonces, si nosotros, el llamado, a ustedes, a que es, el hecho de que estén aquí, el hecho de que estemos pidiendo, información, y el hecho de exigirles, un compromiso, es por esto, que tengan el compromiso serio, de sacar adelante, este proyecto, yo reconozco, su entusiasmo, sus ganas, su compromiso, todo eso, pero también tenemos que, que, que ser las dos partes serias, no? Claro. Gracias. Yo creo, para culminar, que llevan una tarea ustedes, y si la siguiente semana, en 15 días lo tienen, son bienvenidas, para que esto se pueda aprobar, las cartas que les pide el regidor, este, el proyecto ejecutivo, y que ustedes se pongan el tiempo, no nosotros, si tú quieres decir, que en un año, vas a tener el puro patio, digan que en un año, van a tener el puro patio, si, a lo mejor van a lograr más, pero, ajá, exactamente. Y si necesitan ayuda, de verdad, yo, me ofrezco ayudarles, para que, apoyarlas con el proyecto, para que lo tengan listo, cuando, tengamos la siguiente sesión. ¿Dónde? Está un apoyo, exacto, 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 ¿sí? Muy bien, gracias, 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 acá, el único educado, es acá, Norberto, bueno, y el, bueno, bueno, los maleducados, somos los otros, eh, gracias, un buen día, gracias, 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 adiós, adiós, adelante, los horarios con el segundo punto, el punto número 4, para las formas valoradas para el pago, impuesto previal, utilizado, no, es el cuarto, hay un asunto, ella uno y yo otro, yo otro, y tú otro, adelante, ok, bueno, se solicita, eh, la solicitud, se aprovecha para solicitar a usted, remite la comisión, la solicitud para elaboración de 20 mil formas valoradas, para el pago del impuesto previal, del folio 2 mil, 290 mil, 001, al 310 mil, estas formas, bueno, son utilizadas en la dependencia de, de catastro, les solicito levantar sus manos, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, como, como, mi, mil, cuatro, mil, mil, valen como, pero solamente se pueden comprar, sí, no llega a un peso, la forma, son los mismos que no se pueden hacer en una, en un solo lugar, sí, ¿me acuerdas? sí, por seguridad, es que tienen papel seguridad, ¿mande? ya se pueden hacer en diferentes lugares, hay diferentes lugares, pero tienen, tienen ciertas características, además, de seguridad, sobre todo, la impresora, la imprenta, es decir, bueno, nada más, sí, pedí, 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 el tercer paquete del proyecto ¿qué me preocupa? el tiempo bueno, yo creo que eso lo platicamos porque ya lo tengo resuelto bueno, para acabar ¿te parece? bien, el siguiente punto yo ya saben que cuando vienen a solicitar algún apoyo especial el primero es este, ¿verdad? el de la enfermedad ok, él es un pensionado del ayuntamiento de aquí o sea, ya hace ¿cuánto está pensionado? ah, que don Bonifacio que todo el mundo lo ubica yo no lo ubico bien, que porque siempre apoyaba en eventos la verdad, o sea, él vino de verdad me partió el alma yo como presidente le pude haber dado 10 mil pesos pero a su esposa le dio un infarto se le puso un marcapasos, varias cosas de urgencia él empeñó pues su casa para para poderla sacar adelante yo creo que todos hemos pasado por alguna enfermedad de verdad yo al verlo tan desesperado y con lo que ganaba pedí pues que lo pudiéramos pasar aquí a ver si se la podía apoyar con un poquito más aunque no pase al cabildo ¿de su pensión? de recurso, no o sea, yo le puedo apoyar con 10 mil pesos pero si ustedes me apoyan a darle no sé, unos 30 para pagarlo de su esposa mira, aquí vienen todas las 130 mil su esposa no o sea, ya las cirugías no si es que llega hasta un son 130 mil lo que debe entonces yo como dije si 10, 20 mil pesos podemos sacar más pues son buenos si ustedes están de acuerdo ¿tienes partida ahí, tesorero? si tienes manera de sacar de la ayuda social yo creo que es porque se solicita que se amplíe si, yo le pude haber dado 10 mil yo se lo dije pero mire, déjame lo paso a la comisión si los regidores me apoyan en darle un poquito más yo se los doy nos va a partir al lado no, dile que sí si, es que ahí nos va no, es que sabemos que sí está bien, nomás Chuyita, avícele al familiar que sí lo vamos a apoyar con más recursos que ya no es necesario que entre muchas gracias ¿están de acuerdo en que lo pueda apoyar con 50? ¿o con 30? ¿puede sacarlo? ok, y bueno levantar su mano si están de acuerdo en darle un apoyo mayor a los 10 mil pesos ¿me vas a sacar un acuerdo de comisión, nada? sí, aquí no lo voy a subir allá ¿me acuerdo de comisión? no, nada más aquí sí, anótalo como comisión bien, viene otro joven a pedir un apoyo él se llama Pablo Francisco García Cévez representará México en el campeonato mundial universitario de debate en español CEMUDE desarrollándose desarrollándose del 16 al 24 de julio del año 2018 en la Pontifica Universidad Católica de Valparismo en Chile Valparaíso Valparaíso no sé si ustedes lo ubiquen a este joven fue mi alumno fue mi alumno es hijo del profesor que da clases en el Juan Villalpano Juan Villalpano curiosamente los tres hermanos han sido mis alumnos y los tres son unos jóvenes muy brillantes con muchísima capacidad diría yo hasta rayando de lo inteligente a lo talentoso él está aquí afuera no sé si quieren escuchar cómo va a representar a México y lo demás él no es de enfermedad nada más es para si ustedes quieren pues yo con unos como 20 es que no te piden yo incluso el año pasado hubo un campeonato creo que en Pueblo o en Mérida no me acuerdo de qué de oratoria y yo por o sea de manera personal lo apoyé con poquito y es un chavo que muy sencillamente muy amiguinamente dice por lo que me puede apoyar profe y le buscan ahí Pablo le buscan pues yo creo que ya lo hicimos venir él sí que nos explica está muy emocionado adelante son muy brillantes y la hermana también es muy brillante nomás es la hermana de clases un poco son una morenita oye a las enchiladas estaban más buenas Pablo bienvenido Pablo Francisco aquí están los regidores que representan la Comisión de Ciencia y Patrimonio nada más brevemente que nos expliques por qué estás buscando el apoyo ok mi nombre es Pablo Francisco García Cévez soy estudiante de Ciencias Políticas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades actualmente pertenezco a una asociación que se encarga de dar fomento al debate y también a lo que es la oratoria nosotros actualmente tenemos tres años de trabajo hemos tenido pues la oportunidad de trabajar en tres ejes muy importantes número uno de ellos es el debate formativo la oratoria como tal y hemos metido en estas últimas ocasiones debate integra que es algo más altruista más de buscar el beneficio de sectores vulnerables de la sociedad como migrantes como niños con cáncer indigentes etc nosotros actualmente pues quiero presentarles a Ocasio Ocasio bueno creo que tengo buena voz si se escucha ¿verdad? ah ok ah bueno entonces bueno Ocasio nace en 2016 en Guadalajara Jalisco ellos pues quienes lo fundaron eran jóvenes preparatorianos como su servidor que tuvimos una grata experiencia durante nuestra preparatoria en el debate y la oratoria el profesor no me dejará mentir en sus entonces cuando era yo su pupilo pues él me entrenaba y pues también me daba oportunidades de participar sí era liderazgo y política nacional bueno ellos pues crean Ocasio en 2016 ante notario y bueno nace esta idea de de crear un nicho más en Jalisco para el fomento del debate la oratoria Ocasio en sus siglas bueno no son siglas es una palabra en latín que significa oportunidad y pues se le da la oportunidad que jóvenes como su servidor pues tengan esta oportunidad de desarrollarse nosotros tenemos en consideración que el debate ayuda pues a la resolución de conflictos sociales a la cuestión de el empoderamiento de la sociedad civil y también lo que es el respeto y la tolerancia para poderlo enfatizar mucho a la hora de una discusión y de la confrontación de ideas Ocasio tiene entre sus proyectos más importantes uno es el concurso estatal de oratoria Juan José Arreola se desarrolla en febrero el cual en su tercera edición ha logrado tener desde participación desde niños de primaria hasta gente adulta como ustedes que quieren participar en el debate y en la oratoria en este caso pues tuvimos una inscripción de 150 personas a nuestros diferentes categorías desde la categoría A hasta la categoría libre también está el torneo abierto de debate que es uno de los torneos nacionales más importantes que Ocasio lo funda el año pasado y que tuvimos la participación de más de 20 estados de la república con un total de 60 equipos inscritos en el formato parlamentario británico debate integra que es una acción altruista que hace Ocasio que busca atender necesidades de la sociedad que está en problema de vulnerabilidad hemos trabajado mayormente con migrantes que es un sector muy redituable lo que es en la zona de Guadalajara en estación Washington más o menos es a esa altura de las vías del tren y con anterioridad en asilos de ancianos y también con niños la petición personal yo me he desarrollado profesionalmente en el debate y la oratoria fui bicampeón en la preparatoria regional de aquí de Tepatitlán como orador él me jueció dos veces también fui de los mejores de los mejores 10 debatientes en el formato debate político en 2013 aquí en el estado de Jalisco y actualmente he participado en formato parlamentario británico que es un formato muy interesante porque trabajas mucho la cuestión de la lógica la argumentación etcétera y pues en esta rama pues he tenido la experiencia de participar en 10 torneos diferentes en el cual en 2017 con el apoyo pues de Ocasio Comunicación AC fue a representar a México en el campeonato nacional de debate quedando como subcampeón nacional en esta categoría después me dan la accesibilidad económica pues también y de autorización de la organización Ocasio para ir al mundial que es el campeonato mundial universitario de debate en español concursando con más de 160 países de habla hispana y pues desde España Colombia también Argentina Chile pues me tocó competir contra ellos no me fue tan bien como yo quisiera tenía pues no tanta experiencia en el área internacional y quedando en el lugar 63 hoy se me brinda la oportunidad de nuevo de ir a representar a México a Jalisco y en la cuestión personal al municipio de Tepatitlán en un concurso pues de esta categoría como es el campeonato mundial en sus siglas se mude y pues en esta ocasión es en Chile la ocasión pasada fue en Guatemala la diferencia de un vuelo es mucha de mil trescientos que te cuesta un vuelo de avión a Guatemala a quizás siete mil a ocho mil pesos que te cuesta uno a Chile en esta ocasión yo les hice la solicitud a todos ustedes que se me apoyara pues con la cuestión del vuelo de avión que es lo más costoso que nos puede hacer para la asociación Ocasio se encarga de pagarme la inscripción a dicho torneo que tiene un precio de trescientos dólares aproximadamente pero ellos lo pagan nada más si yo tengo que buscar la forma de cómo moverme hasta lo que es en este caso Valparaíso el Semude se va a desenvolver en Valparaíso durante las nueve rondas de debate y la final va a ser en Santiago de Chile te tengo una buena noticia Pablo Alejandro desde antes de que entraras dijo que él te patrocinaba el cien por ciento todo que está bien orgulloso yo sigo tu maestro y que cuentes con software y pues y pues las cotizaciones que yo logré encontrar en Copa Online que es la una de las que vuela a Chile lo encontré yo bueno los precios variaron de la vez que coticea hoy pero andan entre catorce mil quinientos pesos a quince mil pesos y de vuelta en redondo yo me haría cargo de mi movilidad dentro de las ciudades sale desde Guadalajara yo soy estudiante allá en Guadalajara me puedo mover y en Valparaíso y Chile va a haber movilidad de parte de la organización la inscripción la inscripción de los 300 dólares incluye hospedaje en esta ocasión no va a ser en un hotel como la ocasión pasada va a ser en Airbnb que es otro que son casas en renta pero que la organización misma se encarga de solventar o de utilizar el dinero que nosotros pagamos en esta inscripción para el hospedaje comidas y eso también en el Airbnb se buscará de una forma que durante todo esa semana que es el día nueve de julio al catorce se te sea financiado pues lo que es la cuestión de la comida o también te suelen dar comida ahí mismo en el torneo entonces yo no batallaría por ese ámbito eso creo que es todo de verdad Pablo muchas gracias y vas a ver que se te va a apoyar porque todos antes de que entraras se habló muy bien de ti tu maestro Susi todos los que te conocen felicidades y sigue le echando muchas ganas muchas gracias gracias a ti con permiso saludos a mis hermanos con gusto con gusto con gusto con gusto nos vamos muy bien que te vaya a ir nos vamos claro nos vamos no he escuchado a los demás pero sabes lo que me da ¿eh? muchas gracias si vas a ganar con permiso es que nos daba risa porque él habla hoy y tú así como diciendo yo lo creo como maíz palomero este chico es un hijo de Leonardo pero los hermanos si bien desde el momento de todos siendo muy capaces son muy malos y sabes que son muy difíciles muy difíciles ellos viven ¿de qué les dijo él? él es el cheque el no ha tratado el profesor el profesor el profesor el profesor ese hermano es el de Leonardo García supongo pero ¿dónde? sí un hermano de él se fue a no como padre no está como de él pero le solicito levantar su mano si estén de acuerdo en que le paguemos el vuelo ¿no? está bien adelante la regidora el siguiente puntuario es por parte del mejor director que tiene este ayuntamiento de Tepatitlán aprovecho para solicitar de la manera más atenta la cantidad de 80 mil pesos para tres camionetas uno ecología dos para Capié de Milpillas y otra para Tecomatlán lo anterior es con la finalidad de realizar las labores eficientemente no, no, no es para arreglarlas por lo que se ocupa sí, para podérselas dar están rescatables para podérselas dar si están de acuerdo le solicito levantar su mano muy bien vea al de cultura en chinga diario en su camioneta ahí estoy yo no lo había visto por medio del presente le se me ocurre el saludo y le informo ay, ¿por qué no me avisas? que no sigue no, que ahora sigue el mío ah, perdón primero la regidora la fue ahí ya estaba aquí ya pendiente bueno, este punto es bien sencillo tenemos dentro de lo que es la dirección de tránsito y realidad la necesidad más que nada de uniformes ya saben que Fortacev llega a uniformes llega a uniformes llega a esa ayuda pero solo se les apoya con ese uniforme y con esas mascoas y con todo eso a lo que es a lo que es este seguridad pública sí a ver todavía no estoy todavía no les digo de dónde para dónde ya me están regañando a ver bueno en vista de que los los elementos de tránsito ya tienen años sin uniforme nuevo si ustedes lo ven ya aparecen sus pantalones bien deslavados aparte que no traen los que lo traen no traen el uniforme que es de tránsito traen los que tienen uniforme de seguridad más no de tránsito no de vialidad entonces estamos solicitando nada más un cambio de lo que es este proyecto 247 por un importe de 139 mil 740 que es más o menos lo que tenemos planeado presupuestado al proyecto 124 digo 271 digo este es un proyecto 124 por partida 271 para poderles comprar nada más es un pantalón una camisa y su moscoba nada más no podemos comprar nada más porque su moscoba entonces pues nada más que lo voto señor presidente si si hay estamos quitando de algunas nada más partidas para completar es reprogramación si es una reprogramación en seguridad en vialidad si hay dinero entonces no hay no hay por eso estamos quitando para poderles dar no tenemos pero entonces no es el portasejo no 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 lo que está proponiendo el doctor es platicar con el proveedor que pero ese sería un tema para esa parte esa parte de esa ahorita lo que está presentado Chile es partidas que tienen presupuestadas para el área del tránsito municipal y él nada más hacer un cambio hacer un cambio para poderes comprar a la partida a la 261 que es para uniformes porque si bueno gracias gracias yo también a favor pero díganles por ahí que se coordinen más en la información hay muchos pendientes que tiene el área de tránsito que no han pasado a las áreas correspondientes para deslindar responsabilidades en los hay si no yo aquí en el caso particular de tránsito municipal de varios incidentes que no han dado el recorrido adecuado para que vayan saliendo esos asuntos que quedan pendientes si hay o no responsabilidad o cosas de esas o sea son asuntos que deberán llegar a responsabilidad puede ser a patrimonio puede ser a sindicatura y que estos a su vez lo turnen a la comisión los que sean necesarios está lento el asunto si yo se lo hago llegar muchas gracias señor regidor bien hay hay otro otro punto por parte de una solicitud que hace el representante del fraccionamiento Cristo Rey para que se le reconozcan unos pagos de derechos de incorporación en Aztepa bueno al sistema de agua y alcantillado que en ese en ese tiempo estaba a cargo del municipio son unos recibos del 28 de diciembre de 1988 la información que tienen ahí bueno pues es que ya está por concluir totalmente esos pagos de derechos pero si pues pide solicita que se le reconozcan esos pagos que hizo al municipio en su momento este presenta presenta unos unos recibos y y aquí el el director de de Aztepa pues ya los convierte a lo que representaría al día de hoy en pesos actuales y que asciende a la cantidad de 157 mil pesos que habría que erogar para darle la formalidad y pudieran y pudiéramos no tener ninguna observación por parte de la auditoría erogarlos a Aztepa ok a ver nada más me supongo que todos estos valores y todo ya está corroborado por el mismo por los pesos ellos 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 tienen una deuda ahorita por pagar de 700 mil eso es lo que se debe de 65 lotes y solicita que se le reconozcan 157 de los 700 mil pesos que da 157 ya pagaron restando por pagar 542 esto ya validado valores por lote y todo ya esto de hecho toda esta información la la elaboró el el ingeniero Francisco que son 45 lotes de 9 mil cada uno y 5 lotes los comerciales por 11 mil si pues está validado ya lo revisaste tesoro se revisó por Aztepa pues adelante bien le solicito la verdad suma que están aprobando el motor también su sí también Norberto a favor no porque hay que pagar ya que te pase las cuentas este tacho de lo que se dice lo recibo ahorita se dice en contra hay que escribirlo ok se acciende por mi nombre la comisión de asentio y patrimonio muchas gracias a todos la comisión de